La canción que viene también es un chévere De hecho, ahora que la escuchan y no vamos a hacer por él Miren, te agradezco que me hagan Me hagan la manicuenta de ese momento en el cuartos Que me pongo siempre más Miren, te agradezco que me pongo siempre 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 Miren, te agradezco que me pongo siempre